se acuerdan de ese sonido bueno se trata de la nueva versión de el nokia 33 10 que regresa en el 2017 a llamar la atención para todos aquellos que buscan detoxificarse salirse de toda esta conexión constante a la internet de las redes sociales y simplemente disfrutar de un teléfono que sirva para eso para comunicarse este es el 33 10 la nueva versión presentada aquí en mobile world congress y pues aún cuando es una versión de un clásico que salió originalmente en el 2000 este teléfono tiene varias características que no existían tecnologías que no existían para aquel entonces empezando con la pantalla a color que en este caso pues es una pantalla a color que es lo suficientemente brillante para pues las necesidades de hoy día y que su tamaño es de 2.4 pulgadas aparte de esto no existía para aquel entonces las cámaras en los móviles pues el 33 10 tiene una cámara que pues es básicamente eso mismo una cámara básica que sirve pues para captar lo que está pasando en el momento y realmente no compara con las cámaras de 12 13 y 15 megapíxeles esta tiene 2 megapíxeles de resolución otra de las cosas que no existían para aquel entonces es bluetooth tú puedes pues conectar un auricular bluetooth para que entonces así puedas utilizar los audífonos inalámbricos del presente con un teléfono del diseño del pasado otra de las cosas que tampoco existía para aquel entonces es la capacidad de tarjetas microsd bueno pues el 33 10 ahora tiene para que le puedas poner tarjeta microsd y para qué quisieras que ponerle una tarjeta microsd a este teléfono bueno pues para que entonces así puedas cargar tu música y escucharla en este teléfono que dicho sea de paso hablando de música este también tiene un radio fm para que puedas disfrutar de la radio fm algo porque es que debe ser pues realmente parte de los diseños de todos los teléfonos hoy día esto que estoy señalando que ahora es el conector micro usb para compatibilidad con todos los cargadores que al momento están disponibles este teléfono se espera que salga para en cualquier momento durante este año y va a estar costando unos 50 euros que estamos hablando aproximadamente unos 55 o 60 dólares inclusive tal vez hasta lo dejen hasta el mismo precio para el mercado de los eeuu y de américa por supuesto y la hay que mencionar el hecho de que la pantalla a color aunque es adecuada pues tiene una característica para evitar que cuando estás bajo la luz del sol pues no la puedes ver así que eso es parte importante para finalizar el teléfono es más liviano y su construcción ahora permite que venga en cuatro colores distintos este es uno de ellos el amarillo uno de los que más llamó la atención y que entonces está acompañado de otros tres colores que vas a poder escoger al momento de la compra este es el nokia 33 10 presentado en el mobile world congress y definitivamente aparte de su diseño icónico pues que simplemente no se puede confundir con ningún otro hay que recordar el famoso sonido el famoso tono de nokia